La planta burgalesa de Bristón cumple 50 años y lo han celebrado con la visita del presidente de la Junta de Castilla y León a sus instalaciones. Allí Juan Vicente Herrera ha querido destacar el valor de la estabilidad y la confianza que nuestra comunidad ofrece al sector empresarial. Un factor que depende en buena parte de nosotros. Y ese factor se llama, y sabéis a qué me refiero, en unos momentos especialmente delicados de la actualidad española, se llama estabilidad. Ese factor se llama seguridad. Ese factor se llama respeto a las reglas del juego. Ese factor se llama diálogo social fructífero. Ese factor se llama apostar por los intereses generales. Ese factor se llama, en definitiva, seriedad y rigor. Que no nos ocurra nunca en una comunidad como la nuestra, lo que desgraciadamente, por procesos completamente distintos a los que acabo de citar, se está produciendo en una comunidad española que ha sido siempre señera también en su base industrial y que hoy todavía representa el 20% de la economía del conjunto de los españoles. Fijaros lo que nos estamos jugando en este momento con las decisiones, o por mejor decir, con las irresponsabilidades que algunos que se han instalado desde hace ya meses en la ilegalidad, algunos que están intentando monopolizar algo tan complicado como son los sentimientos, y algunos que no quieren reconocer la contumad realidad de empresas que no se deslocalizan por capricho, sino que van buscando la seguridad de sus trabajadores, la seguridad de sus proveedores, la seguridad de sus clientes y su propia seguridad, están tomando hoy decisiones que son justamente las contrarias a lo que Burgos, como ejemplo de Castilla y León, hizo ahora hace 50 años, que ha venido haciendo durante estos 50 y que quiere hoy aquí ante vosotros reiterar. La multinacional da trabajo directo a 1.340 personas en la ciudad y además ha anunciado una nueva inversión de 70 millones de euros para la sede burgalesa. Gracias por ver el video.